Dr. Horacio de Berro Hospital ha confirmado que actualmente tiene un paciente que está convencido que lo voy a infectar con bacterias por medio de un scope o especifico. El hospital avisa de estar haciendo investigación para determinar si es aquel caso y naturalmente lo actúa a base de investigación. El hospital ha insistido que siempre hay que tomar una procedura ahora de esterilizar el aparato según normas internacionales de higiene. Para que haya dudas en la comunidad, el paciente por bien hacer un scope o cualquier operación sin miedo. A comenzar con investigación cabe arriba de casos específicos aquí y el resultado es un caso donde se usa un scope, un scope específico, no un scope que se puede usar para chequecer, como el colon para operación, por ejemplo. Así, no mes, inmediatamente decidí para descontinuar el uso del aparato aquí y a su investigación arriba de bacterias y está en un quake. De acuerdo, investigación sale negativo, es decir, que no tiene una bacteria. Esta bomba agregada también que el hospital tiene su mesa en reglamento stricto para lo que da privacidad de pacientes y no por discutir asuntos personales de pacientes de imprensa. El hospital lamenta que la información aquí sale de forma aquí y que esta percura pago en inquietud. No te espera que después de otra semana lo tenga mucha más información. No hay momento en que la full investigación termina lo informa al pueblo debidamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!